Ahora sí, hablamos de fútbol. ¿Le parece que hablamos de fútbol? Es decir, porque San Jorge cayó ayer de local con el Portivo. No cedió. No cedió, la verdad que no. Qué lástima. No se le puede dar a San Jorge otra vez contra el Portivo, precisamente. Recordemos que había perdido la semifinal por el torneo en clausura. Aquí, a penales, en ese caso, había perdido con una gran actuación de Gareis en ese momento. Bueno, ayer, en una tarde que realmente tuvo muchísimo color, mucha gente llegó para ver el encuentro. Mucha gente estaba viendo, ¿eh? Mucha gente, pero mucha. Muy marco del público. Mucha gente. La expectativa era grande. Desde el lado de San Jorge llegó muchísimo. Ya también deportivo, hay que decirlo esto también. Sí, sí. Mucha gente que se llegó desde Suardi para vivir este partido. El partido del Sino fue un gran partido en cuanto a situaciones de gol, porque no hubo muchas situaciones de gol. A ver, casi siempre en este tipo de partidos, en las finales, más teniendo en cuenta que es un solo partido, suelen darse estos encuentros, tratando cada uno de cuidar un poquito más de lo normal. Bueno, el partido fue en esa sintonía. De hecho, hubo muy pocas situaciones de gol. Y en el primer tiempo, cuando iban 28 minutos, la única que tuvo deportivo, Clara, en ese primer tiempo, iba a terminar con el gol de Sánchez, el Kitty Sánchez, como se lo conoce. El remate que, un remate de zurda, pegó en Marcengo la pelota, se fue hacia el lado del arco. Nicola, que ya se había tirado, intentó sacarla con el pie, la toca, la pelota entró, casi pidiendo permiso para poner el 1 a 0, y que iba a ser el resultado final para el conjunto deportivo, que de esta manera es el campeón de la zona norte, tercer campeonato para Sportivo en toda su historia. Se ha festejado mucho, decíamos, en un partido parejo. Bueno, Sportivo tuvo tal vez la mejor. Por el lado de San Jorge, no fue de los mejores partidos, por lo menos de lo que hemos visto en el año. En ningún momento pudo terminar de mostrar el juego que a lo mejor mostró durante el campeonato, y Sportivo con un planteo muy inteligente, jugando a lo que juega normalmente Sportivo, defendiendo muy duro, muy fuerte, aprovechó la que tuvo y terminó llevándose este torneo de la zona norte, que bueno, llega a su fin, y ahora tendremos que esperar hasta octubre para que empiece el torneo campeonato. Bueno, era una semanita, un par de semanitas. Sí, en realidad dos semanas aquí. Dos semanitas, descanso. Porque el próximo fin de semana se van a estar definiendo las otras zonas, todavía no se han definido las otras zonas, y en 6 de octubre comienza el torneo campeonato. Nosotros tenemos la suerte aquí de decir que los dos equipos de Brinko van a...